¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias Virales MX. Murió Daniel Rengifo, actor de Cinceno, Cia y Paraíso. Tenía cáncer cerebral. Daniel, actor colombiano que interpretó a Brian en la teleserie La Gloria de Lucho y participó en Cinceno, Cia y Paraíso, falleció a los 26 años tras luchar por 5 años contra el cáncer cerebral. De acuerdo con una cadena de televisión estadounidense, Daniel perdió la vida la madrugada del domingo durante una operación en la clínica de Cali, Colombia, donde los médicos le practicarían un procedimiento que le permitiría ser alimentado. Hace 5 años, el actor fue diagnosticado con un tumor de 7 centímetros en el óvulo frontal derecho del cerebro, que le causaba dolores intensos y afectó casi en su totalidad su visión. El artista fue sometido a cirugía, radiación y quimioterapias que mejoraron su estado de salud. Sin embargo, en 2016, la sintomatología se volvió a presentar y los especialistas detectaron otro tumor en el cerebro que no pudieron estipar. Dios le da sus batallas más grandes a sus guerreros más fuertes, entonces las batallas son para lucharlas y para ganarlas, no para rendirse, dijo Daniel a un canal de televisión colombiana luego de su primer diagnóstico. Daniel es recordado por su papel de Brian en la gloria de Lucho, así como sus actuaciones en Los Tres Caines, Sin Seno Si Hay Paraíso, Esmeraldas y Tu Voz Estéreo, entre otras. Descanse en paz. Gracias. Gracias.